Estadio Ia para tu, tres campos de servicio para Ina. Estadio Ia para tu regula o inza, imi vele senti niaman, imi senti naimba rayidane, naimba estadio idane, imi la vele senti discrimina. Eme la vele tebetun tebe saakare imi arbiru, sulan imi arbiru, lai etahanona, rayi liberdade, rayi ukun rasikahan. Eme ide la vele halupande ne, so ii eme otro tu tenga respeto. Ina, 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 Ina. Cada gente tem que loca ou demata o estado para esta joventura e relar naimba estado. A Rússi, primeiro ministro, presidente da república, maito, e o município posto no suco, tem que es joven inovador e joven transformador. Para inovar estado ne, para inovar estado ne, zera santón, estado juvenil, laos estado katuas, laos estado bukur, laos estado mora. Maibé estado joven, enérgico para ato competir. Ida nema ka, ida tengi hallo, compañero sira. Ina, 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 oi ni talakon, tempo mai, oto ené, maibé, ita hamrik para tu defender, juni, ita ne interese. Defende ita ne existencia katahista iya. Ema ide labela hatikao matan sorin, hallo insira, hallo insira, hallo insira, hallo insira. Imi tenge hamrik, tamo uu, 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 kamish halo tiona. Ije indonesia nirai, hodi referendu mai. Ita ne katua siri, ita ne amasira, halos estenta e cinco. Fue lo que ailaran y te consigue manan. Más bien, va a ir a cuando Imi músh, momento en el Hambreca, en ese lado mi joven, Imi jalo, se ha ido a caminarlo. Imi Hambreca, en ese lado mi mamá, en ese lado, Imi jalo, se ha ido a caminarlo. Ne ve, hoy, Imi la faten y la responsabilidad de tu luto continúa. Imi es responsabilidad para criar campos de servicio para ir a la raza. Líos, el Estado, le ve que Imi gine, Imi maca todo. Imi manda el Estado, también me manda el Estado. Imi es responsabilidad para ir a la turista, en ese lado. Imi es elegante ni se ha ido a ser le���ло en el Estado. Imi es elegante discriminación. Imi me sorte que tengo suerte de ojos y maristen, de transformación a la tierra. Mi soberanismo es elegante. Imi gabame abatarrancos al hulastar en el medio de la vela alpande de su y en el trato con el respeto en el medio de un tamba y está en el amor si estado no se odio por vinga malo en el punto de la zona joven si la hambri para el estado timor-leste de la vela ya odio vinga malo la os usa partido político la os usa governo para tosar malo isola malo atún malo a saia malo la vela usa governo para se busca privilegio y la os usa un verano parlamento sai servidor morador a su y albopogo sai soldado el bopogo unidador el bopogo la osma bote la osma bote la osma nesta vale capitalista y la osma central para tu comanda emma soldado pronto para todo el rai estado en el alba oen la manera compañeros iran primero paso maja y te tenga idea política política y denbeque ten que día política y denbeque ten que saludable política y denbeque con ordena y recuñece en la luna y la y la y ¡Suscríbete al canal!